Caso para la tuerca rap Dice así Avanza la barbarie, seguiremos luchando Los problemas no se salvan con tres manis al año Y me hace daño ver esta democracia burguesa El próximo desahucio, desalojo de una empresa Expresa tu voluntad frente al congreso Ni Twitter ni Facebook acabarán con los excesos Más de un millón de firmas y seguimos silenciados No son suicidios, es un genocidio de Estado La tierra, propiedad colectiva, no privada Desalojemos la zarzuela y la casa de Alba No hay saciedad para el consumo, el materialismo El problema de raíz se llama capitalismo No me vengas con el cuento de la solidaridad La riqueza se reparte, no es cuestión de caridad La iniciativa popular se admite a trámite y nada Aprobarán la de los toros y la nación será olvidada En democracia podemos elegir, sí claro, entre acabar con nuestra vida O ser desahuciados, burocracia asesina Desde un despacho con amor, con cariño de cultos y fuentes Y Sánchez de León, terrorismo, represión, salvajismo, indecencia Pura ironía es llamar a la porra del polo y defensa Las calles inundadas por el poder del pueblo Sangrarán nuestras cabezas pero no nuestros sueños Violencia estructurales, ver ancianos en la calle Ver el rostro del chaval que se ha quedado sin padres La tragedia es inversión, valentines y trajes Un sistema que explotó y no deja de explotarte Sangrante que después de banquia hay banco de parque Una deuda impagada y nada con que alimentarte Ahora más que nunca unida en la clase obrera Venceremos en las calles aunque ellos nos agredan Si, para la tuerca rap, desde Madrid caso Un MC valenciano, luchando desde la autónoma Estos desahucios, pongamos fin a esta masacre Paremos este genocidio financiero Al empresario, al político, al banquero Que os quede claro, nunca dejaremos la lucha Hasta la victoria siempre compañeros ¡Suscríbete al canal!